En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno del Nuevo Chimalhuacán organizó una caminata donde asistieron más de mil personas, la cual encabezó a la presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez, miembros del Cuerpo Edilicio, personal de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género, Prevención del Delito y Preceptoría Juvenil. Durante el evento protocolario, la alcaldesa exhortó a los asistentes a tener una vida menos violenta, no solo contra las mujeres, sino en general. Destacó que el gobierno municipal realiza acciones para apoyar a quienes lo necesiten, a través de sus dependencias como el sistema DIF municipal, la dirección de salud, entre otras. Cabe destacar que como parte de las actividades de la caminata, se colocaron stands en la Plaza de la Identidad Chimalhuacana, en los cuales se otorgaron asesorías a los asistentes, así como folletos informativos sobre cómo reaccionar frente a posibles casos de violencia.